Se van a hacer una serie de actos. También hay que recordar que este año se celebra el 20º aniversario de la Asociación de Mujeres de Músquiz, una asociación muy activa, que perciba mucho la vida social de este municipio, que hace una gran labor de muchos aspectos. Ya se hizo hace poco una comida en un restaurante, juntando gente que ha pasado por todas las directivas desde su fundación. De concejales que estaban en aquella época, concejalas, directivas, personas que han colaborado, etc. Y más o menos los actos que va a haber, el día 6 de marzo hay una comida de desmandad de la Asociación de Mujeres. Todavía no se sabe dónde se va a celebrar. Luego a las 11 y media hay una explicación de qué es Rosas Rojas, en Meachari. El domingo hay una misa organizada por la Asociación de Mujeres con motivo de su 20º aniversario para todas las socias y directivas fallecidas y recordar un poco a la gente que no está. El lunes, a partir de las 6, va a tener un taller interactivo, en el Rastegune, que se titula Las brujas no se quejan. La sabiduría de la mujer a partir de la menopausia. Aquí pone, manopausia es un error. El martes 9 también hay una charla en centros escolares, a partir de las 10. El miércoles hay una mesa redonda, a las 5 y media, por los 20 años de la Asociación de Mujeres de Músquiz, en el Rastegune. El 11 de marzo tenemos un pleno ordinario, en ese pleno se va a dar lectura y aprobar la declaración institucional del 8 de marzo, dentro de la celebración de ese pleno ordinario. El 11 de marzo es un pleno ordinario, en el Rastegune.